Hola, estamos acá todos reunidos, aprovechando el día de hoy para saludar a todos nuestros clientes que han pasado a ser ya nuestros amigos por la confianza brindada a nuestra empresa. En este 2013 hemos hecho sus eventos y en el 2014 hay muchos de nuestros amigos que también están confiando en nosotros. Hola, quería hacerles un comentario. La empresa SL Eventos lleva ese nombre por las iniciales de nuestras hijas, Stephanie y Leslie. También aprovechamos para saludar por estas navidades en una unión familiar y con el mucho cariño que ustedes deben brindar en todos sus hogares. Así que, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Te tengo feliz Navidad con Papá Noel! ¡Suscríbete al canal!